Y esto pasó en la Baja California amigo Voy a contarles la historia de un misterioso avionazo En los llanos del Baturí, muy cerca de todos santos Un decenueve cayó, repleto de contrabando Cuando la gente lo vio, se quisieron acercar Pero lo tenía rodeado la Policía Federal Por donde quiera había hombres dispuestos a disparar Aquellos hombres vestían con ropa color de negro Se confundían con la noche, pues nadie podía verlo La trampa estaba tendida, la presa cayó del cielo Los agentes federales que esperaban el avión El comandante le dijo, vamos a entrar en acción Decomisamos la droga y quemamos el avión Y ahí le va su corrido, compa Ramón Y después que lo quemaron, lo cambiaron de lugar Para que no lo encontraran, lo tuvieron que enterrar En la orilla de la playa, pa' que lo arrollara el mar Los que traían la droga, pensaban en regresar Acá a su tierra Colombia, pero ya no volverán Aquí en tierras mexicanas, su delito pagarán Así terminó la historia de aquel misterioso avión Y un día 5 de noviembre en el Baturí cayó Repleto de cocaína, la Federal lo encontró